Pues ya llegaron las fiestas patrias y por qué no celebrarlo con Vicente Fernández. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los tonos, los brillos, las sombras y todo esto. Entonces ahorita ya no nos vamos a hacer el detalle de los ojos, del bigote, del cigarro para seguirnos con el sombrero. Vamos a hacer el detalle de los ojos y justo me habían preguntado el por qué mis gises lucen así de pequeñitos. Y justo estos pedacitos nos sirven, estas puntas, para hacer los ojos, el relleno de los ojos y delinear las partes tan pequeñitas. Entonces estos sobrantes de gises, pues guárdenlos porque nos va a servir para este tipo de cosas. ¡Gracias! 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 Y llegó la parte divertida de hacer los detalles del sombrero. Lo vamos a hacer, bueno obviamente aquí no se ve, pero vamos a suponer que es en tonos dorados, todo el guariboleado del sombrero. Ok, antes de comenzar con el plumón voy a marcar todo lo que es el diseño del sombrero en blanco para no tener errores con el plumón y así no desperdiciar nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!